Hola, quiero hacer este vídeo para todos mis alumnos y todas mis alumnas de Cables Terretes de Torrent, en especial para los más peques, y agradecer a Susa Herrera, la autora de Todos los Animales al Cajón, donde podéis encontrar la canción de este cuento. Espero que os guste y que lo disfrutéis en familia. Un besito. Esta raya va deprisa, los tentollos me hacen risa, con sus rayas verticales navegando entre corales, y los peces se menean, sube y baja la marea, y los peces se menean, sube y baja la marea. De tamaño muy grandote, nuestro amigo el cachalote, este pez con su bombilla es como una pesadilla, y los peces se menean, sube y baja la marea. Y los peces se menean, sube y baja la marea. La langostra va delante, y detrás el bogavante. Calamar está ligando, toda la noche bailando, y los peces se menean, sube y baja la marea. Y los peces se menean, sube y baja la marea. Las almejas cantadoras van cantando a todas horas, las especias de la ría, hoy se van de romería. Y los peces se menean, sube y baja la marea. Las almejas cantadoras van cantando a todas horas, las almejas cantadoras van cantando a todas horas... Gracias.